Metal Gear es una saga con colaboraciones muy puntuales de manera oficial, pero apariciones de los juegos de Kojima con otras IPs suelen ser muy pocas y de buena calidad. Ese es el caso del pack de niveles de LittleBigPlanet que apareció en 2008, meses después de Metal Gear Solid 4 y en el que se basa para la historia de sus niveles. Si los habéis jugado en su tiempo, este vídeo es pura nostalgia, y si no, vais a flipar con lo que tenía este DLC de LittleBigPlanet. Y sobre todo con lo cuidado que estaba, ahora veréis. Hoy os traigo el DLC de Metal Gear Solid en LittleBigPlanet, aquí, en Power Games. LittleBigPlanet era un juego, al menos el primero, con posibilidades infinitas, pero siempre partiendo de la sencillez. Logró exprimir la creatividad de los jugadores que creaban mapas personalizados sin parar, fomentando la participación de la comunidad. Y creo que la clave de su éxito fue justamente eso, que era un juego de plataformas que demostraba que la falta de recursos te podría incentivar a involucrarte con la creación de contenido. Los jugadores usaban todo lo que conseguían como premios en el modo historia y luego los reutilizaban para crear sus propios niveles. LittleBigPlanet 1 era un juego muy mágico, un juego increíble, de verdad. Luego sacaron LittleBigPlanet 2 y añadieron más funciones como las plataformas de salto o los ganchos o LittleBigPlanet 3, donde hay incluso más personajes aparte del Sackboy. Que yo os digo que los jugué y le faltaba esa magia, no tenían ni la perfección ni la sencillez del primero. Y ese concepto, la versatilidad de la sencillez, fue la que llevó a crear los niveles oficiales de Metal Gear Solid 4, un pack que incluía mucho contenido. Y la gracia era que para desbloquearlo tenías que conseguirlo jugando a los niveles porque se encontraba en las burbujas de premio. Yo los jugué en su día en Play 3, pero este vídeo lo he hecho grabando directamente de la Play 5 porque se puede poner en LittleBigPlanet 3, descargarte los DLCs que ya tenías y meterlos en el tercer juego para jugarlos también. La gracia era que en Play 3 también tenías los trofeos, pero bueno, no pasa nada. Aún se pueden jugar. En el primer nivel os encontramos un corto recorrido sobre raíles, donde vemos el logo de Media Molecule, los creadores de LittleBigPlanet y el de Kojima Productions, una zona muy parecida a Oriente Medio en el Acto 1, donde van apareciendo los geckos, los rivales de la cuarta entrega, cajas con las texturas de los juegos de MSX, muñecos de campo de tiro... Mientras va apareciendo texto con una voz que en teoría nos narra que en un futuro no muy lejano, la guerra se ha convertido en la base de la economía global. La tecnología ha creado un nuevo tipo de militares. Es Revolver Ocelot, quien aparece escondido para revelarse como el narrador y nos dice que cada movimiento, cada pensamiento de cada soldado puede ser controlado, excepto el de uno. Se refiere a Old Snake, que aparece al final del nivel. Sin decir la mítica frase, está contándonos el discurso de la introducción de Metal Gear Solid 4 de la guerra ha cambiado, solo que en lugar de Snake es Ocelot quien muestra su perspectiva sobre ese conflicto. Puede parecer un nivel muy simple, un paseo guiado, pero esconde un secreto que hará rejugarlo muchas veces e incluso pelear por sacar la máxima puntuación. Vais a descubrirlo en este vídeo. La clave de estos niveles es que esconden secretos y son muy rejugables. En el segundo nivel aparecemos en un escenario de realidad virtual que nos presenta nada más empezar la mecánica que deberíamos conocer, pero por si acaso nos plantea que los botones amarillos de LittleBigPlanet en realidad sirven para colocar una pegatina encima y si corresponde con la que pide, activará un mecanismo. Es decir, cada botón te pide una pegatina concreta, si no, no se activa. En este caso es el logo de Cogina Productions y esto convertirá el mapa en un modo contrarreloj. Si no lo activamos será un modo normal mucho más fácil, como las prácticas de los niveles de VR en Metal Gear Solid, por ejemplo, que al completarlo ya podemos jugar al de verdad, el que tiene la cuenta atrás. O sea que hasta en esto hace un homenaje a la saga, en que la mayoría de los niveles tienen dos formas de completarlo, el normal, el modo práctica y el modo contrarreloj, tal y como las misiones de VR de Metal Gear. En el modo práctica se explica todo y en el segundo se omiten los diálogos. Es importante saber que aquí se introduce un elemento que fue la delicia de los creadores de niveles de la comunidad en esos tiempos, ya que para utilizarlo en la creación de tus propios niveles tenías que haber pagado los 6 euros que costaba este pack. Se trata del Pinturator, la pistola de pintura. Esa era la gracia de comprar los DLCs de Little Deep Planet, que todo lo que conseguías en Burbujas de Premio luego podías utilizarlo en la creación de tus propios niveles. O sea que al completar los DLCs de Metal Gear podrías luego crear niveles tematizados de Metal Gear. O simplemente añadir esa decoración a tus niveles propios, ya según la creatividad de cada uno. También añadió una barra de vida para añadirla a un objeto y convertirlo en un enemigo, que se debilita al disparar esta pistola. Mucha gente, incluso que no era fan de Metal Gear, compró este pack de niveles, simplemente para poder emplear la pistola de pintura en sus niveles propios. Así que en esta misión de VR disparamos contra los diamantes, que en realidad homenajean a los de las misiones de VR de la saga, y contra enemigos móviles que nos recuerdan a la batalla contra el helicóptero Hind D, al tanque de Vulcan Raiden en Metal Gear Solid, o incluso estos niveles juegan con un elemento clave en Little Deep Planet, la triple profundidad, ya que alternar estas posiciones le da una profundidad al juego. Además, aquí se convierten en un elemento de cobertura, para evitar los disparos, ya que se añadieron también los proyectiles de plasma de los enemigos, esas bolas verdes que disparan. La clave de esta pistola de pintura era que tenías que pulsar muy rápido el botón R1, no bastaba con darle, tenías que darle muy rápido para bajar rápidamente la barra de vida del enemigo. Y tenía trofeos que te incitaban a descubrirlo. Por ejemplo, el llamado Artista del Fuego Rápido por disparar 40 balas de pintura en 5 segundos, o el de completar la misión número 3 con tan solo 125 disparos. Te exigían dominar el arte de la pistola de pintura. Al completar estos niveles, desbloqueamos un extra muy elaborado de este pack, que es el traje de soldado Gurlukovich, de Metal Gear Solid 2. Ya sabéis, el que utilizan las tropas del carguero en el prólogo de Metal Gear Solid 2. Y realmente había más trajes, pero estaban incluidos en otro pack de pago diferente. Y fijaos lo currados, lo cuidados que están estos trajes ambientados de Metal Gear. Tenemos el de Meryl en Metal Gear Solid 4, el de Old Snake, que es impresionante también en la cuarta entrega, Raiden en su regreso como cyborg, que incluye hasta la espada, y Screaming Mantis, que lleva a dos Sackboys como si fueran marionetas. Además, escondían algún pequeño secreto. Por ejemplo, Meryl llevaba un parche que decía I love Little Big Planet, en lugar del de Foxhound. Old Snake tiene el logo de Media Molecule, en el Solid Eye. Y Raiden tiene en el casco la inscripción de la fecha de lanzamiento del juego Little Big Planet en 2006. Lo bueno de estos trajes, al igual que el pack de niveles, era que una vez has pagado por ellos, podías luego utilizarlos, tanto en Little Big Planet 2, en Little Big Planet 3, como es el caso del vídeo, y también en Little Big Planet Karting, el juego de los karts de Little Big Planet. Por lo que era posible, de algún modo, manejar un kart con Old Snake. Es lo más parecido a un Metal Gear Karting que veremos nunca, creo. Y vamos al tercer nivel, donde nos plantean una historia que combina el tono de Little Big Planet con la ambientación de Metal Gear Solid 4. Otacon a través del Metal Gear MK2, nos dice que alguien ha creado una máquina que produce niveles idénticos de la comunidad y debemos detenerle. Y esto era un problema que había en la comunidad de verdad en aquella época. Yo que jugué mucho a Little Big Planet y a la Play 3, lo recuerdo perfectamente. Era que estaba habilitada la opción de que los niveles de la comunidad se pudieran copiar y pegar. Es decir, si te dejaba el creador, podías cogerlo y pegarlo directamente en tu nube. ¿La función de esto cuál era? Que pudieras aprender cómo estaba creado e implementarlo luego en tus niveles. ¿Pero qué ocurrió? Que algunos creadores los hacían pasar como si fueran de ellos y luego farmeaban me gustas y reconocimiento de la comunidad, haciendo que muchos niveles sean clónicos todos iguales en el mundo de la comunidad de Little Big Planet. Por lo que Media Molecule estaba tratando problemas de su propio juego en los DLCs. Era bastante curioso. En el fondo, estaba intentando educar a sus propios jugadores. El tercer nivel mezcla infiltración y combate y es muy elaborado. Tenemos un foco que si nos detecta activará la alarma y hará que nos dispare. Lo curioso es que bonifica hacerlo sin que nos pillen, porque una compuerta con burbujas de premio se cerrará si somos detectados. Solo era posible conseguir los objetos si lo hacemos con infiltración perfecta. Luego entraba en la fase de disparos y al derrotar las torretas, justamente nos las regalan para usarlos en nuestros niveles. También la catapulta, con la que tendríamos la oportunidad de llegar a alturas distintas e introduce la posibilidad de elegir diferentes rutas. Recordad que la catapulta era un objeto de Metal Gear Solid 4 y muy usado en el modo online. También tendríamos trampas en el techo, una sección con plataformas y material destruible con la pistola, eran niveles muy elaborados. Y realmente no eran nada fáciles. Yo recuerdo haber jugado un montón, pero un montón, hasta haber perfeccionado y pasarme los niveles sin que me maten ni una sola vez en Play 3. Y sobre todo, premian mucho la rejugabilidad. Por ejemplo, al completar el tercer nivel, nos dan la pegatina del Solid Eye de Old Snake, que si pegamos nada más comenzar, tendremos una vez más el modo contrarreloj, donde por llegar a la máxima puntuación tendremos además recompensas extra. Eran solamente 5 niveles, pero como veis, merecían mucho la pena. Los objetos, aparte de para hacer nuestros propios niveles, servían para decorar nuestra cápsula, que siempre era divertido invitar a amigos a ella y enseñarles lo que se nos había ocurrido. El cuarto nivel ofrecía una mezcla de plataformas, duelos de disparos contra tanques, puzles muy interesantes donde tendríamos que pegar la pegatina correcta para tener un premio extra. Y aquí, la verdad que ayudaba que Little Big Planet diga qué pegatinas arriba del menú activan interruptores en este nivel concreto. Si no, sería imposible, ya que tendríamos un límite de tiempo. Además, en este nivel tendríamos la posibilidad de encontrar 5 diamantes escondidos que abrían las compuertas al final con recompensas como pegatinas, adornos o un nivel extra de VR sin tiempo límite, donde tendremos que llegar a la puntuación máxima de 3.750 para obtener además un trofeo. Y vamos con el último nivel, el gran duelo memorable contra el Metal Gear Rex, donde se nos presenta Liquid para advertirnos de que esta máquina tiene puntos débiles en colores llamativos. Esto, en realidad, es una parodia de cómo se revelaba el punto débil de los Metal Gear en los juegos de MSX, ya que el científico Mandar Petrovich nos daba la pista de que su punto débil eran las piernas o tenía una secuencia concreta para bombardear. Y realmente, el duelo contra el Rex aprovecha muy bien la sencillez de las tres profundidades. Fijaos que justamente así está creada esta criatura, con tres planos diferentes de profundidad. Un Metal Gear Rex de cartón, pero muy bien recreado, con ataques de misiles y rayos láser que destruyen el entorno. Recuerdo que de pequeño me sabía muy bien la secuencia de ataques de memoria. Jugué muchísimo a estos niveles y aprendes al final el ritmo de ataques que es clave para no morir en este nivel. Tras derrotar a Metal Gear Rex habremos impedido los planes de Liquid de convertirse en el creador más adorado de Little Big Planet con niveles clónicos y copiados de otros jugadores, cerrando así como parodia este conflicto que había en la comunidad de Little Big Planet y recibiendo como extra pegatinas y ojo, la que nos hará volver al primer nivel del principio, os acordáis, pues la dan en el quinto. Se trata del agujero grande de bala, ya que ahora en la introducción como había ocurrido el resto, se convertiría en otro tipo de nivel, en este caso un campo de tiro sobre raíles, ya que debemos pegar esta pegatina en los objetivos como si fueran nuestros propios disparos. Tranquilos que no hace falta conseguir todos a la vez, podéis completar el nivel las veces que haga falta y conseguir las pegatinas y adornos en 3D para vuestro nivel o para vuestra cápsula, como si fueran decoraciones. Y ojo, había un pequeño truco que yo usaba de pequeño que era conseguir los adornos y colocarlos, pegarlos en el traje como si fueran elementos del propio traje. Por ejemplo, la pequeña mochila que nos dan se podría usar para hacer como si fueran bolsillos del propio traje. Con los adornos la comunidad creaba trajes únicos y obviamente no oficiales. O también, y esto lo recuerdo, para agribillar a un jugador que entraba en tu cápsula y molestarle pegándole adornos encima de la cara y no sabía cómo quitárselos de encima. Este DLC tuvo una gran aceptación, hizo que la comunidad creara niveles personalizados de Metal Gear, expandiendo la saga a un público mucho más joven. Y ese es el principal valor que le doy a estos DLCs, que mucho público que no conocería qué es Metal Gear, de hecho, he visto un montón de reviews en internet este tiempo de los niveles del pack de Metal Gear en Little Big Planet y la mayoría no saben ni en nombre de los personajes ni quién es el enemigo ni qué es el Metal Gear Rex ni nada, simplemente les gusta la decoración, la estética y la empleaban en sus propios niveles. Regresó incluso en Little Big Planet 3 con un pack de trajes de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. E imaginad hasta qué punto evolucionó el creador de niveles del primer juego al tercero que podéis ver creaciones tan complejas como este Metal Gear Rex no oficial. Solo habría que compararlo con el de 2008 en el pack de Metal Gear. La comunidad obtuvo recursos tematizados de la saga como materiales para crear escenarios en tonos metálicos y arenosos de Oriente Medio virtuales como luces de neón por lo que te gustara o no Metal Gear era un buen DLC para aportar material a toda la comunidad. También elementos decorativos de tipo industrial clásicos en la saga incluso las señales para los guardias que indican que te han detectado o están durmiendo que se podían pegar como adorno en los trajes recordad el truco. También venían las pegatinas de animales que identifican los rangos que obtienes al completar el juego otras pegatinas más concretas de los juegos como el códec las cajas las pegatinas de los personajes o incluso de los gecos de Metal Gear Solid 4. Y toda la variedad de enemigos que habías derrotado en estos niveles estaba ahora disponible para ti en el modo creativo para hacer tus propios niveles que eran abatibles estas criaturas con la nueva arma que es la pistola de pintura que además se implementaba para todos los jugadores que habían comprado este DLC. Si querías crear un nivel que sea de pistola de pintura tenías que pagar los 6 euros del DLC pack de Metal Gear Solid. Como veis los niveles no servían solo para jugarlos una vez sino que eran muy rejugables y además daban herramientas para toda la comunidad que seguía creando sus niveles customizados. La verdad que vivimos tiempos muy buenos en Little Big Planet la comunidad online era súper sana era súper divertido viajar a otras cápsulas descubrir niveles nuevos meterse en el buscador y buscar antes del pack por ejemplo yo buscaba Metal Gear buscaba Pokémon buscaba One Piece y había niveles tematizados con estos personajes la comunidad estaba súper implicada y hacía niveles súper chulos. Sentías que Little Big Planet tenía una magia que es muy difícil que regrese un buen rollo que había una implicación por ser original y destacar en la comunidad de hecho al mínimo problema que surgió eso de los niveles clonados ya se convirtió en un enemigo el plan malvado de Ocelot sobre todo era para destacar lo importante del modo online de Little Big Planet el buen ambiente entre jugadores y ahora completamente inaccesible porque se han cerrado los servidores e incluso de Little Big Planet 3 ya es imposible jugar online a Little Big Planet lamentablemente. Así que a modo de homenaje quería traeros este DLC pack de Metal Gear Solid en Little Big Planet 1 que se puede jugar como os digo en el 2 y en el 3 todavía a día de hoy. Como sabéis la cuarta entrega es mi favorita de la saga y este juego en Little Big Planet tuvo un DLC que sentía muy bien la esencia del juego que lo adaptaba a su temática y a su estética además un tono muy de comedia muy divertido y que en el fondo quería acercarlo a audiencias nuevas y más jóvenes. Pensad que Metal Gear Solid 4 fue con diferencia el más maduro y el más serio de toda la saga. Así que hasta aquí esta review de los niveles de Metal Gear en Little Big Planet 1 como veis un vídeo muy nostálgico pero lleno de buenos recuerdos que al final también son historia o parte de ella de la saga Metal Gear. Aún a día de hoy podéis jugarlos hace falta que tengáis el Little Big Planet 3 y el DLC descargado lo metéis y ya está os carga los niveles de Metal Gear. Como os digo yo lo he hecho para capturar el material de este vídeo. Espero que os haya gustado dejarme un me gusta y un comentario con cualquier idea sugerencia Frank quiero que hagas un vídeo de esto un vídeo de lo otro yo estoy con mi lista de vídeos pendientes y seguro que tengo muy en cuenta vuestras ideas que siempre son muy de agradecer. Os recuerdo redes sociales de Power Games el mismo usuario en Twitter y en Instagram cualquier noticia novedad de los juegos de Kojima también por cierto he comenzado a hacer contenido vertical ¿vale? En Reels en TikTok en YouTube Shorts con material adicional del canal de un minutito curiosidades muy chulas que os pueden gustar mucho estar ahí pendientes a la pestaña de Shorts y también al canal de Discord la actividad del Discord es impresionante cada vez más gente metida para buscar partidas en los modos online de Metal Gear y yo súper contento de veros ahí y también juego bastante con vosotros así que nos vemos la semana que viene recordad cada jueves a las 9 de la noche a la española 2 de la tarde en México 5 en Argentina aquí en el canal de Power Games ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!